A todo el personal, están atacando la base del Starkiller. Fuerzas de la resistencia avistadas en el muelle de mantenimiento. Tropas enemigas avistadas. Las fuerzas que defienden el exterior están inmovilizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demostrada la resistencia que nada puede detenernos. ¡Es un tirador! ¡Suscríbete al canal! ¡Moveos! ¡Yo os cobriré! ¡No podemos perder esta base! ¡Pensad en los preparativos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apoyad las posiciones defensivas. Esa chusma carece de disciplina. Que esta chusma vea que vuestro estrenamiento es superior. Eres un amor. No hay esperanza. Casi los tenemos. Acabad con esto. No moriréis bien. El despreciable ataque de la resistencia ha fracasado. Buen trabajo. Hacéis honor al entrenamiento. ¡Gracias!